Todavía hay personas que no han reconocido como es el ex presidente José María Aznar que se cometieron errores, que se instrumentalizó un hecho gravísimo que se trató de aprovechar esa situación y después lo que ocurrió fue que hubo una respuesta judicial pero que incluso se trató de que no fuera ni siquiera real atacándose a los jueces, a los fiscales, a los investigadores En fin, yo creo que todo eso está contado pero todavía no está todo contado y sobre todo no está todo reconocido que creo que es la base para que las cosas cambien